Caracas, año 1909. Ya ha caído la tarde en la tranquila parroquia de San José y en una de las hermosas casas que se yerguen entre las esquinas de Santa Rosa a Santa Isabel, Margarita Moreno sale hacia el corral en la parte posterior de la vivienda a fin de recoger ropa tendida en el lavandero. Es amplio ese patio trasero con piso de tierra y frondosas matas de guayaba, cambur, mango, naranja y cotoperí. Mientras una fresca brisa que viene del Ávila mece a las ramas cargadas de frutas, Margarita llena las cestas con ropa lavada que irá trasladando hasta el cuarto de plancha. Ya para las siete y media de la noche comenzaba su último recorrido rumbo a la casa, cuando algo la hizo detenerse. Había escuchado claramente ruido de cascos a su espalda. ¿Cascos? Aquello era muy raro, pues en la casa no tenían bestias de carga. Algo tensa, Margarita reanudó su marcha, pero sin mirar hacia atrás, y casi de inmediato aquel ruido de cascos, que había cesado al ella detenerse, comenzó de nuevo. Apresuró el paso la joven, y el sonido de los cascos pareció acelerarse tras ella. Y eso no era todo, sino que pudo escuchar claramente el resoplido característico de una mula. No pudo más Margarita, y al borde del pánico, soltaría la cesta de ropa, emprendiendo veloz carrera hacia la casa, mientras los cascos de la infernal mula manéá trotaban tras ella. Temblando de miedo, la muchacha llegó hasta la cocina, y al contar lo sucedido, todos en la casa encendieron velas y lámparas de carburo para alumbrar hacia el corral, pero sin atreverse a salir. Sabían muy bien que no se trataba del animal de algún arriero, sino la fantasmal mula, en la cual cabalgaba de noche el ánima sola. Cuenta la tradición familiar, que tiempo después de aquel incidente, peones, que hacían un trabajo en ese patio, habían desenterrado, al pie de una frondosa mata de guanábana, un cofre conteniendo joyas y pesos en oro. Así, y varios años antes de lo relatado al inicio, el doctor Diego Bautista Urbaneja, se encontraba trabajando, tarde en la noche, en su despacho de la Casa Amarilla, cuando súbitamente, se le apagó una lámpara de gas, a cuya luz escribía. De inmediato hizo que la encendieran de nuevo para continuar su trabajo, pero se apagaría al instante como si alguien la hubiera soplado. Cuando el curioso fenómeno sucedió varias veces más, el doctor Urbaneja ordenaría que le llevasen otras dos lámparas, pero éstas también se apagaban inexplicablemente, por lo que el alto funcionario, molesto e incluso algo intimidado, prefirió dejar las cosas así y marcharse a su casa. Al día siguiente, y al comentar lo sucedido, se le respondió que aquello se debía al fantasma de la Casa Amarilla. Esta edificación, en pleno centro de la Caracas actual, siempre ha sido famosa por el supuesto fantasma que allí ronda. Nuestro insólito universo.